Ya que no supo de mi Hoy sigo pensando en ella, es terriblemente bella Pero es demasiado, para mi desahuciado corazón Y eso no, el corazón no tiene culpa Eso no, me enamoré de un imposible Y eso no, y eso no No olvidaré de que ella existe Pero no, quien no sepa Se gustaría de mí Que llores se corrió junto conmigo, papá Ya que no supo de mi, ni lo que me hace sufrir Que no sepa, se burlaría de mi Hoy sigo pensando en ella, es terriblemente bella Pero es demasiado, para mi desahuciado corazón Y eso no, el corazón no tiene culpa Eso no, me enamoré de un imposible Y eso no, y eso no No olvidaré de que ella existe Pero no, quien no lo sepa Se burlaría de mí Y eso no, quien no lo sepa Y eso no, quien no lo sepa Me voy de ti, para que llores una luna y no mil noches Me voy de ti, para evitar que un día me hagas mil reproches Me voy de ti, porque no sé cómo esconder un sentimiento Me voy de ti, porque te hago y me hago mal cuando te miento Ya ves mis rosas, cambiaron de color, ahora son blancas El potro del amor brincó las trancas, no sé por qué razón sería su ser Y aunque hoy mis rosas, aparte del aroma traen espinas Por el sendero limpio que camina, sé que vas a encontrar a quien querés Ya ves mis rosas, que ayer eran pasión, hoy son de amigos Merezco tu desprecio por castigo, yo nunca quise herir tu corazón Ya ves mis rosas, que ayer eran pasión, ahora son blancas El potro del amor brincó las trancas Si alejas redignando tu perdón, me voy de ti Merezco tu desprecio por castigo, yo nunca quise herir tu corazón Merezco tu desprecio por castigo, yo nunca quise herir tu corazón Merezco tu desprecio por castigo, yo nunca quise herir tu corazón